Tres cosas que no deberían permitir en los salones de belleza y centros estéticos es que no deberían permitirlo más y me perdonan los propietarios de estos lugares que ofrecen este tipo de servicios porque la verdad no le hacen para nada bien a nuestra piel. Te voy a numerar tres. No sé cuál es peor que el otro, si el primero, el segundo o el tercero. No tienen ningún orden en específico, pero la verdad es que ninguno lo recomiendo. Déjame aquí en los comentarios al final del video cuál de estos te parece peor. Así todos vamos aprendiendo y sobre todo dándole una alerta a quienes todavía realizan esta práctica en su cuerpo y en su piel. Antes de comenzar el video te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos. Sígueme por todas las redes sociales. Estoy como arroba LifeGlide. Vamos a comenzar caritas hermosas que a partir de hoy quiero que estemos muy pendientes de lo que estamos haciendo en nuestro cuerpo. A lo mejor no sabíamos que esto le está haciendo mucho daño a nuestra piel. Yo soy Lai y esto es LifeGlide. Número uno. Cámaras o cápsulas para broncear la piel. Y es que no, ya no deberían existir. En pleno siglo XXI la verdad que esto no debería incluso ni siquiera pensarse por el daño que podrían ocasionar en la piel. Es que yo lo pienso y todavía no me cabe en la cabeza cómo es que somos capaces de poder entrar en una cápsula de esas entre 6 y 6 minutos para conseguir un bronceado. Y vaya que si se consigue, no dudo que queda muy bonito, que el tono de la piel se ve súper radiante, brillante, bonito. Pero la verdad, lo que le está sucediendo a la piel es que literalmente se está quemando, se está dañando y el cuerpo o la piel está respondiendo con ese tono bonito, defendiéndose buscando un color que no es el tuyo porque bueno, ya genéticamente nacemos de un color y no lo podemos cambiar. Lo malo de todo esto es que se acelera ese proceso de fotoenvejecimiento, no solamente por el tema que se aceleran las arrugas, son más marcadas, la piel se envejece, se reseca, se deshidrata, que yo diría que por esa parte es lo de menos, sino el potencial riesgo que tienen las personas que entran a esas cápsulas, lamentablemente, de producir o de contraer cáncer de piel. Es muy importante que tengamos esa información, yo no sé si en esos centros tienen estas alertas de decirte que tu piel va a estar muy expuesta. La verdad me perdonan, la intención del video no es, si ustedes tienen ese tipo de centros estéticos, hablen con las personas, alertenlos, porque a lo mejor ni saben la información, entraron allí y luego vienen los problemas. Es una opinión muy personal, espero que no me traiga problemas, pero la verdad que yo por aquí, por este canal, digo la verdad y lo digo siempre. Así como les digo a los que siguen ese tipo de cuentas que ofrecen tratamientos y mascarillas milagrosas, que son mentiras y yo lo digo, aquí también digo esto. No es bueno, no es saludable. Ya la FDA en algún momento dio alguna respuesta para quienes tenían esta inquietud, donde dice que no sugieren la exposición de estas cápsulas. Incluso en el año 2009 estuve revisando que aquí el Centro de Estudios Dermatológicos dictó así como una alerta o un llamado a decir que este tipo de cápsulas tienen un tipo de riesgo de clase 1 o de tipo 1 que son de máximo riesgo para la piel. Así que bueno, no me quiero extender, tómalo muy en cuenta. Si conoces a alguien que lo haga, si a ti te gusta hacerlo y lo has hecho, yo lo que te invito es que consultes con tu dermatólogo y siempre estés muy alerta de lo que estás haciendo con tu piel. Número 2, utilizar bronceadores o aceleradores cuando vas a la playa o alguna actividad al aire libre para tener el bronceado deseado. Y es que no, ya no los deberían vender más porque esto solamente está dañando tu piel. Cuidado con eso porque todavía no ha llegado la información que este tipo de cosas solamente está dañando y perjudicando tu piel. No es sano, no es saludable, no ayuda en nada exponerte al sol con ese tipo de aceites como para acelerar más ese bronceado que quieres tener. Y yo entiendo que ese colorcito queda muy bonito, yo entiendo que es hasta sexy, bonito, se ve lindo cuando tienes las marquitas del traje de baño y yo lo sé. Yo en algún momento, por allá cuando tenía mis 18 y 20 también lo quise hacer. Y más yo que vengo de una isla donde ibas a la playa y después te ibas a la fiesta y querías tener las mejillas rosaditas. Es decir, es parte a lo mejor de una moda con la que crecimos y sentimos que es algo bonito porque la verdad se ve. Pero ¿qué hay detrás de eso con la piel? ¿Qué es lo que puede ocurrirle a la piel? Y es que sencillamente estamos acelerando el envejecimiento de la piel, estamos dañando nuestra piel y lo peor, estamos exponiendo nuestra piel a tener más riesgo de cáncer de piel y de otras enfermedades. Llévate como idea importante de este video que lo único que tenemos que hacer cuando vamos a exponernos al sol o incluso sin exponernos al sol es utilizar el protector solar. Es lo único que va a ayudarnos a cuidar nuestra piel, a resguardarla de todo lo que ocurre en el medio ambiente que siempre está tratando de atacar nuestra piel. Es la única forma que tenemos como ese escudito protector o barrera que nos proteja ante tanta contaminación y daños que pueda causar el medio ambiente. Si existe alguna crema milagrosa que te pueda ayudar a proteger, a cuidar, a evitar arrugas, enfermedades, manchas e incluso el cáncer de piel es el protector solar. Si tú tienes un bronceador te invito a que vayas rapidito, tómamelo como el mejor consejo que puedas tener y lo botes y tíralo a la basura porque esto la verdad no es positivo para la piel. Llévate este buen mensaje sobre todo para que tengas una piel sana porque una piel bronceada no es definitivamente nunca una piel sana. Y número 3. Las hojillas o cuchillas para cortar la piel de los talones. Cuidado con esto que todavía en algunos talones de belleza cuando vas a hacerte el pedicure vas y te empiezan a quitar toda esa piel y cuidado con eso porque puede ser peligroso. Incluso se podría cortar tu piel, hacer una herida porque no sabes qué tanto está allí tu talón preparado para que corten y corten así como una rebanadora de jamón allí tus talones. De verdad que mucho cuidado con este tipo de prácticas que en la actualidad las deberían eliminar. Incluso ese tipo de hojillas o cortadores las venden en las farmacias, en los centros de belleza y tú mismo en tu casa lo puedes hacer. Yo recuerdo que mi abuela lo hacía, ella se cuidaba mucho sus pies y lo hacía como forma de limpiar los talones y era como su forma de rutina de hacerlo pero bueno en ese tiempo no había tanta información. Hoy que hay más información yo te invito a que te cuides mejor. Si bien es cierto que en los talones es en el único lugar donde yo utilizo algún instrumento físico como una esponjita, como alguna piedrita suave que puedas limpiar un poquito mejor sin tallar, sin cortar, sin rebanar sería la mejor forma. Yo no utilizo ese tipo de instrumentos en mi piel bajo ningún concepto. En mi piel nada de guantes, ni de piedras, ni de esponjas, ni de toallas, nada que frote, nada que talle pero a lo mejor en los talones porque la piel es un poco más dura lo puedes resistir. Pero cuidado, una cosa es que puedas limpiarla con alguna esponjita, alguna piedra y otra cosa muy diferente es que te empiecen a rebanar. Imagínate que ya esté tan desgastado que llegue un momento que puedas tener una herida y luego una infección, mucho cuidado con esto. Yo sé que este tipo de instrumentos lo utilizan esos profesionales, te voy a dejar el nombre por aquí que van a atacar ese tipo de problemas que puedan haber en los pies y en los talones pero es una cosa diferente que deberías ir con un profesional. Pero cuidado si llegas a un sitio de estos, pide más bien que lo cambien por otra cosa que sea un poco más gentil. Cuida tus talones, cámbialo porque la verdad esto podría ser complicado a la larga. Si quieres limpiarlos mejor, también puedes utilizar alguna crema o algún exfoliante que contenga por ejemplo ácido salicílico, ácido glicólico, ácido láctico o unas cremas que me encantan para esas zonas que son un poco más duras como palmas de las manos, como los talones. Por ejemplo, alguna crema que contenga urea te va a ayudar mucho para como limpiar y exfoliar. ¿Esto te ha pasado alguna vez que has ido a alguno de estos salones de belleza y vienen con estos instrumentos a limpiar tus talones? Déjamelo aquí en los comentarios. Bueno, ¿y cuál de estas te pareció la peor, la más agresiva para la piel? ¿Serán las cápsulas de bronceados? O ir a comprar ese bronceador para quemarte allí directamente en la playa así como si eres un pollo que están volteando del lado al lado porque es que no se me ocurre otra cosa de verdad, cuidemos nuestra piel, cuidemos nuestros pies, nuestros talones, cuidado con los sitios donde vamos a hacernos estas prácticas de belleza o si tú lo comprabas y era tu forma de cuidar los talones, cámbialo por algo menos agresivo. Les voy leyendo a todos en los comentarios, pero antes de irme del video los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campana de notificación para que se enteren de los nuevos videos, comparte el video, regálame un like, sígueme por todas las redes sociales y nosotras entre tanto caritas hermosas nos vemos en un próximo video. Les dejo abrazos, cariños y besos para todos. Hasta el próximo video.